Hola amigos de Multimedia, yo soy Lino Rangel, estamos por entrar al estreno de la serie Libre de Reír, la serie producida por Sofía Niño de Rivera, que trata sobre dar un taller de stand-up a personas que están en prisión. Veamos cómo está. Se nos mostraron los primeros dos episodios. En esto se puede ver muy bien el enfoque y el tono que tendrá esta serie, además de que conocemos a las personas que participan en ella. Se exploran las tres poblaciones que hay en la cárcel, la varonil, la femenil y la LGBT, y cada una tiene sus peculiaridades y su manera de hacer comer. Es un concepto bastante nuevo, bastante necesario, y deja un poco ver cómo son las cárceles en México, el ambiente que se vive, y destaca a estos reclusos como personas. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. La serie estará disponible más adelante en el mes por Amazon Prime Video, se la recomendamos muchísimo. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Yo soy Lino Rangel, con imágenes de Luis Llano para Multimedia GDL. Adiós.